Gracias, Señor Tú conoces mi clave Cada herida que guardo mi corazón Antes de que salga el sol Tú nunca dejas que despierte mi dolor Estoy convencido Que Tú siempre has sido La mano que me sostiene Quien seca mis lágrimas Estoy convencido Que estás a mi lado Tú siempre me abrazas Nunca me has fallado Y aún en medio de las grandes pruebas Te he visto Moral Me has llamado provisto Me has dado lo que necesito Como vuelvo al padre y consejero Tú sabes qué decir Llegas justo a tiempo Y hoy me encuentro frente a Ti Estoy convencido Estoy convencido Que Tú siempre has sido La mano que me sostiene Quien seca mis lágrimas Quien seca mis lágrimas Me has llamado provisto Me has llamado provisto Me has dado lo que necesito Como vuelvo al padre y consejero Como vuelvo al padre y consejero Tú sabes qué decir Llegas justo a tiempo Llegas justo a tiempo Hoy me encuentro Frente a Ti Estoy convencido Que Tú siempre has sido La mano que me sostiene Quien seca mis lágrimas Yo estoy convencido Que estás a mi lado Tú siempre me abrazas Nunca me has fallado Nunca me has fallado Nunca me has fallado Tú siempre has estado Cuando nadie había visto Tú siempre estás conmigo En todo momento Eres lo que necesito Y lo que me digas haré Y aunque en medio De las grandes pruebas Te he visto Obrada Me has llamado provisto Él me ha dado lo que necesito Como vuelvo al padre Consejero Él sabe Él sabe Qué decirte Él llega Justo a tiempo Y hoy nos encontramos Frente a Ti Estoy convencido Que Tú siempre has sido La mano que me sostiene Que seca mis lágrimas Estoy más que convencido Que estás a mi lado Tú siempre me abrazas Tú siempre me abrazas Nunca me has fallado Cuánto creen Cuánto creen Que Él nunca nos ha fallado Cuánto creen Que Él nunca nos ha dejado Así que no temas Así que no dudes Porque repentinamente Llegará el amado a tu encuentro Él te ve cuando nadie te ve Así que no tengas miedo De decir lo que dice tu corazón Porque hay sentimientos tan profundos Que sólo los entiende Dios